¿Qué pasaría si eliminaras el azúcar por completo? En este video, exploraremos cómo la eliminación del azúcar de tu dieta puede tener un impacto profundo y positivo en tu salud. Desde la mejora en la forma de tu rostro y la pérdida de peso hasta una mejoría en la piel y una disminución en la resistencia a la insulina, estos beneficios son sorprendentes. Quédate hasta el final para descubrir el último punto, que es verdaderamente impactante y transformador. Número 1. Cambio en el rostro y el cinturón. Notarás que la forma de tu rostro y tu cintura cambiarán. Pasarás de tener un rostro redondeado y hinchado a un semblante más delgado. Lo he experimentado en mi caso, mi rostro solía ser redondeado y ahora no lo es. También notarás un cambio en tu cintura. Esto ocurre porque, cuando dejas de consumir azúcar, el hígado empieza a liberar grasa. El cuerpo ahora se ve obligado a funcionar con grasa como fuente principal de energía, porque el azúcar y la grasa son las únicas fuentes de combustible del cuerpo. Si se presenta la opción, el cuerpo siempre quema azúcar antes que grasa. Cuando eliminas el azúcar, el cuerpo solo utiliza el combustible de grasa, comenzando por el hígado. Número 2. Mejora de ojos. Notarás que tus ojos también mejorarán, con menos visión borrosa y una visión más clara. Los diabéticos desarrollan retinopatía diabética debido al daño en la retina causado por el azúcar. Número 3. Mejora de los riñones. El azúcar en exceso también afecta a los riñones, causando inflamación y daño a los vasos sanguíneos. Al eliminar el azúcar, los riñones mejorarán y verás menos azúcar y proteína en la orina. Número 4. Mejora de las arterias. El exceso de azúcar también puede causar inflamación en las arterias, lo que lleva a la enfermedad vascular diabética. Al eliminar el azúcar, notarás una reducción en la inflamación y una mejoría en el funcionamiento de tus arterias. Número 5. Mejora del cerebro y los nervios. Al eliminar el azúcar, tus nervios y el cerebro también mejorarán. Notarás una mejoría en la función cognitiva, con una memoria y concentración más agudas. Los niveles de colesterol también mejorarán y los síntomas de neuropatía periférica, como la debilidad y el dolor en las extremidades, disminuirán. Número 6. Disminución de las micciones nocturnas. Notarás que te levantarás menos durante la noche para orinar. ¿Por qué sucede esto? Porque el agua sigue al azúcar. Si consumes azúcar y pasa a la sangre y se filtra a través del riñón, aumentará la micción, especialmente durante la noche. Una solución simple es dejar de consumir azúcar y notarás que te levantarás menos durante la noche. En mi práctica, tenía pacientes que se levantaban hasta 10 veces durante la noche para orinar. Solo eliminando el azúcar, pudieron dormir la noche completa. Puede tomar algunas semanas ajustar el cuerpo, pero recuperar el sueño es vital. Número 7. Más energía. El siguiente cambio que experimentarás es un aumento en tu energía. Como mencioné antes, hay dos tipos de combustible con los que puede funcionar tu cuerpo, el azúcar y la grasa. Al eliminar el azúcar, tu cuerpo se ve obligado a quemar grasa. Sorprendentemente, el cuerpo tiene muchas más calorías almacenadas en la grasa que en el azúcar. En promedio, incluso una persona delgada lleva alrededor de 100.000 calorías de grasa en comparación con solo 1.700 calorías de azúcar almacenado. Si lo comparas con una batería, sería como tener una batería de automóvil frente a una batería AAA. Cuando tu cuerpo quema grasa, ya no experimentas los altibajos energéticos asociados con el azúcar. Número 8. Composición de la grasa y el incremento de la energía. La energía constante te mantendrá en un estado de energía estable durante todo el día. Además, tu cerebro se beneficiará de esta quema constante de grasa y notarás que tendrás menos antojos. Al eliminar el azúcar, tu cuerpo se adapta y empieza a utilizar la grasa almacenada como fuente de energía. Esto reduce las fluctuaciones de energía y te ofrece un suministro continuo de energía. Número 9. Disminución de las ansias entre comidas. La razón por la que las ansias entre comidas desaparecen es que, aunque no estás comiendo, tu cuerpo está consumiendo su propia grasa. De este modo, no tendrás hambre y te sentirás satisfecho. Para lograrlo, necesitas reducir el consumo de azúcar y no comer con tanta frecuencia. La clave es eliminar el azúcar de tu dieta y reducir los carbohidratos a menos de 50 gramos al día. Esto incluye frutas, miel y otros carbohidratos ocultos en pan, pasta, cereales, galletas, bafles y otros alimentos procesados. Número 10. Control de la ansiedad por el azúcar. El proceso de dejar de lado las ansias por el azúcar toma alrededor de 3 días. Es relativamente sencillo, solo necesitas decidir hacerlo y empezar. También debes reducir los carbohidratos que se convierten rápidamente en azúcar, como el pan y la pasta. Una vez que elimines el azúcar de tu dieta y evites estos alimentos, notarás un cambio en tu estado de ánimo y una mejor concentración, además de perder peso y tener la ropa más holgada. Número 1. Menos rigidez, dolor e inflamación. Al eliminar el azúcar de tu dieta, notarás una disminución en la inflamación, el dolor y la rigidez. Tus arterias se volverán menos rígidas, lo que contribuirá a una significativa reducción de la presión arterial, por lo que tu necesidad de medicación también disminuirá. Incluso es posible que puedas dejar de tomar medicamentos antiinflamatorios, ya que la inflamación interna en tus tejidos, como en los ojos, riñones y sistema nervioso, disminuirá. Número 2. Mejora en la circulación. La inflamación profunda dentro de las arterias puede causar que sus paredes se engrosen, lo cual reduce el espacio por donde pasa la sangre y aumenta el riesgo de arterias obstruidas. Cuando eliminas el azúcar, fomentas un mayor flujo de sangre hacia los tejidos y, en consecuencia, ayudas a mantener las arterias más saludables y a prevenir la obstrucción. Número 13. Pérdida de peso. El séptimo cambio que notarás es la pérdida de peso. No solo vas a perder peso en forma de agua inicialmente, debido a que el glucógeno almacena agua, sino que también comenzarás a quemar grasa. En las primeras dos semanas, podrías perder hasta 13 libras solo por eliminar el azúcar. Este es un primer paso significativo para la pérdida de peso y, a largo plazo, también te permitirá eliminar la grasa acumulada. Beneficios adicionales. También notarás otros beneficios como la mejora en la piel, con una reducción del acné y la dermatitis debido a la reducción de la inflamación. Además, el metabolismo de los carbohidratos también contribuirá a la eliminación de grasa y colesterol. Número 1. Piel mejorada. Otro beneficio que notarás es una mejoría en tu piel. Al eliminar el azúcar y reducir la inflamación, disminuirá la hinchazón alrededor de tus ojos y mejillas, y esto contribuirá a un cambio en la forma de tu rostro. Muchas personas no conectan el hecho de que la inflamación y la hinchazón en el rostro son consecuencia de un exceso de carbohidratos en la dieta. Número 2. Mejora la resistencia a la insulina. Uno de los beneficios más importantes es la mejora de la resistencia a la insulina. El cuerpo desarrolla resistencia a la insulina y a la glucosa cuando consumes exceso de azúcar y carbohidratos. Esto ocurre cuando el cuerpo produce demasiada insulina para compensar el bloqueo que presenta la resistencia, lo que eventualmente lleva a que el páncreas se desgaste y deje de funcionar como es debido. Esto resulta en prediabetes y diabetes, donde la insulina ya no puede reducir el azúcar en la sangre. Al cortar el azúcar de tu dieta, mejoras la sensibilidad a la insulina, lo que contribuye a una mejor absorción de nutrientes y una reducción del riesgo de enfermedades como el hígado graso, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Esperamos que esta información te haya resultado útil y te inspire a tomar decisiones saludables para tu bienestar. Si quieres conocer más sobre cómo mejorar tu salud y tu vida, no dudes en suscribirte y explorar nuestros otros videos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.